Ese niña te conozco, prendado de ti, te he amado desde siempre, de tu bello cuerpo y tu cabello, bella niña, luz divina de mi amor. Eres la niña de mis sueños, lo sabes tú mi amor. Eres encantadora, niña atrapada con mi manto de mi amor. ¡Al fin Ángel va a descansar en paz! ¡Déjela! ¡Déjela que siga gritando a ver si se la lleva la policía de una buena vez! ¡Loca! Estamos listos, don Pedro. Doctora, ¿cómo está usted? Placer saludarla. Bueno, familia, ella es la doctora Serrano. Se acaba de encargar de mi caso y me garantiza que el fallo va a ser a mi favor. ¿No es así, doctora? ¡Ay, que la cubra el manto de luz violeta para que todo salga bien! ¿Verdad, Pedro Pablo? Sí. Papá, yo no vine a hundirte. Yo vine a darte mi apoyo, viejo. Ya supe lo que te pasó. Y créeme que lo siento. Eso es para que termines de darte cuenta quién es el bandido ese. Quiso siempre destruirnos. Y lo de tu boda con él solo formaba parte de su plan. Eso es correcto, don Pedro. Pero usted cuenta con nosotros para que Misel supere su error, ¿oyó? Así es, así es, bidón. Usted y Misel cuentan con nosotros para lo que salga. Claro, compadre. Así es, muchachos. Gracias. Y vamos a salir adelante. Eso es correcto. No te adelantes, Pedro Pablo. No te adelantes. Mi hijo va a vengar la muerte de su padre. Y va a caer toda tu familia. Empezando por ti. Mamá, ya. Quiero decirte algo, Julia. Tú y tu hijo están equivocados. Pero esta me la van a pagar. Escúchame bien. Y anota. Esta me la van a pagar. No es una amenaza, ¿no? Es una promesa que les estoy haciendo. Sí, 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 sí. Me amenazó, Amaranta. ¿El cafecito? Para mí. No, Amaranta. Daniel es muy violento. Ese sí que no se piensa para hacerlas. Y yo tengo mucho miedo de que nos haga daño a mí y a mi hija. No, 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 Fer. Cancelado. Mira, quédate tranquila. En lo que él se dé cuenta que, bueno, que tú no le estás haciendo caso, él se va a quedar quieto. ¿Usted? No, eso va a ser peor. ¿No tuvo la voluntad de exigirme que hay que dejar a mi novio porque yo le pertenezco? No. Es que ese Daniel es de lo peor. Ay, Dios mío. Mira, Fer, entonces tú tienes que hablar con tu novio. Tienes que decirle que dé la cara por ti, que se enfrente con él. Y, bueno, yo estoy segura que él lo va a hacer porque él te ama. ¿Por qué no me dijiste lo de la abogada, Vladimir? Porque yo también me estoy enterando. Mira, te confiaste. Y Pedro Pablo es un zorro viejo. ¿Qué va a pasar ahora si sale en libertad? Lo van a condenar. Quédate tranquila con todo y que se trajo a su abogada caraqueña. Déjala, cabrita. Yo veo muy mal a don Pedro. Luis. Pobre mi viejo. Sí. Dios, todo lo que he tenido que pasar por culpa de... de esa familia. Ya, ya, ya. Bueno, pero tranquila. Tranquila, tranquila, muy bonita. Tu papá, tu papá es un palo de hombre. Mira, esa sinvergüenzura no lo va a tumbar. Así que quédate tranquila que todo va a salir bien. Eso es correcto, eso es correcto. Claro, bueno, don Pedro está muy afectado, es obvio, pero... Pero tranquila, él lo va a superar. Yo lo sé, yo lo sé, Netany, yo lo sé. Y la única esperanza que tengo es que... es que hoy lo dejen en libertad porque... porque si no, bueno, se me muere el viejo, se me muere. No digas eso, no digas eso, no. Eso no va a pasar, ¿saben? ¿Saben qué? Mejor vámonos de aquí. Esto sí no nos hace bien, vamos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Tú no eres cobarde, mi amor, entonces. Por Dios, Salvador. Tú has ganado batallas más duras. A ver, ¿pero qué les pasa a ustedes dos? Eso no lo vuelvan a repetir nunca más. Me tienen harto, de verdad. Bueno. Ya. ¿Qué era candelaria? Ya va. ¿Qué le pasó? No. El divorcio no le va a dar por ponerse como un corderito descarriado. Eliana, Eliana, no, no. No, no, tranquilo. Dejame esto, ni que yo vi un programa en la televisión. Ya, 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 ya. Que yo no soy ninguna candelaria. Ella es Zuli, la hermana gemela de mi mamá. Tía Zuli. Ella es Eliana, mi esposa. ¿Tu esposa? Ajá. ¿Qué, mijito? Pero si a ti por encima te hace tener que tú... Es una historia muy larga, tía. Después te he hecho el cuento. Mira, yo ahora voy a llamar a mi mamá, que ella es la más indicada. No, 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 ni se te ocurra. Yo no quiero hacer pie a comer incienso cerca de mí. Tú eres mi sobrino, mi amor, y tú me vas a cuidar bien. Tú me vas a... Ya, ya. Eh, Goyo. ¿A ti se te olvidó que tenemos a Michelle viviendo aquí? Bueno, pero eso no va a ser toda la vida. Va a ser por un tiempo nada más hasta que mi mamá venga a cuidarla. Permiso, ya va. Eh, disculpe, señora Zuli. Lo que pasa es que nosotros tenemos a una amiga durmiendo aquí en un sofá cama. Ajá. Y, bueno, pues resulta que no hay más espacio, ¿eh? No, no te preocupes, mía, no te preocupes. No se te ocurra sacar a la muchacha del sofá cama porque yo necesito dormir en la mejor cama de esta casa. Y necesito también comer mucha sopita y mucho tilo que el médico me dijo. Así que hazle a su favor y ven a preparármelo, por favor. Anda, ven a preparármelo, sopita. Eh, Goyo. Hola. Mira, esta señora no me va a pagar. No me va a poner a trabajar porque es suficiente mocha con tu mamá. Así que yo no sé qué vas a hacer con ella. ¿Es verdad que el día que el señor Ángel Vega murió, usted le entregó una cantidad de dinero por la venta del 42% de sus acciones? Sí. Yo le compré esas acciones. ¿Y qué ocurrió después? Luego él se marchó. Ese día, recuerdo, había una fiesta en mi casa. Él me buscó por la parte de atrás y... Bueno, me imagino que alguien tuvo que verlo. Entonces, usted fue la última persona que habló con él. No. La última persona que habló con él tuvo que haber sido o su asesino o su asesina. Ángel tenía muchas deudas de juego. Además de eso, tenía dos amantes. Averigüenme esa parte oscura de su vida y sabrán quién lo mató. Yo soy inocente. La fiscalía tiene en su poder una carta que su esposa, la señora Cristina de Torrealba, le envió al señor Vega. En ella le pide que la deje tranquila, que ella es una mujer casada y con un hogar. ¿Está usted al tanto de la relación que había entre su esposa y el señor Vega? Estoy al tanto que él la acosaba. Sin embargo, sé que mi esposa nunca tuvo nada con él. Eso puedo asegurárselo. No tengo más preguntas, señor juez. Gracias. Bueno, ya me cambié, me voy a trabajar, ¿oíste? ¡Ah, muy bonito! ¿Y tú te vas a ir para la calle y me vas a dejar solo con la cuaima esa? No, señor, porque yo también me tengo que ir a trabajar, Goyo. Es un ratico nada más, yo busco a mi mamá y la convenzo, anda. ¿Y tú sabes cuándo va a venir su mamá? El día del año de la rana peluda, porque tu mamá no va a venir a cuidar a nadie. Y ya yo me veo esclavizada haciéndole los tiritos a su tiritita. Tía. Ay, mi amor, ¿qué pasa? Ven, siéntate, siéntate, no te altere. Mira, muchachos, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. Tranquila, tranquila. Yo me voy. No, 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 no. Está bien, todavía no puede salir así, pobrecito. Por eso es que yo digo que es mejor que se vaya a casa de tu mamá, Goyo. Mira, Eliana, ven acá. Zully es mi guía, yo la quiero muchísimo, está muy enferma y hay que cuidarla. No la vayas a tratar mal. Yo voy a casa de mi mamá, la convenzo y la traigo. ¿Tú no ves, pobrecita, la enfermita que está? Es cierto que en la fiesta que dio ese día en su casa, los hombres estuvieron practicando tiro al blanco con las armas que usted posee. Así es. Mucha gente tocó esas armas. ¿En algún momento notó al señor Vega nervioso? Sí, yo diría que extremadamente nervioso. Debió ser, no sé, por la amenaza que le hizo el apostador. Él sabía que lo andaba buscando, pero no sabría decirle si era por eso. ¿Qué hizo usted después de que el señor Vega saliera de su despacho? Me quedé allí, solo. No quería salir, estaba muy preocupado por la suerte de Ángel. Sabía que tenía un problema muy grande. Y bueno, después regresé a la fiesta. ¿Tenía usted conocimiento o tiene conocimiento de esas dos supuestas amantes del señor Ángel Vega? No. En alguna oportunidad él me refirió que sí, que estaba saliendo con una joven muy bella, según era artista. Esta joven, según supe después, desapareció cuando él murió. ¿Y qué sabe de esa otra mujer? Nada. No sé nada. Señor Torrealba, ¿tenía usted motivos para asesinar a Ángel Vega? No. Ya le dije que no. Ángel era mi socio, además de mi amigo. Yo le entregué el dinero que él me pidió y a cambio él firmó la negociación en documento privado. Es lo único que puedo decirle. También puedo decirle que yo soy inocente y que se me está acusando injustamente. Y que si en este país hay justicia, a mí me tienen que dejar en libertad porque yo no maté a Ángel Vega. A Ángel Vega lo asesinó otra persona. Mira, 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 mi niña andina. Ahí hay unos vasitos, unos platillos, una tacita para que los partes y una vez para que caes con la cocina, ¿viste? ¿Cuál cocina? Si esto de casualidad es un fogón. Y estos platos son como de piñata. Mira, mira. Ay, mira, pero bueno, Esther, ¿se puede saber qué te pasa ahora? ¿Cómo que qué me pasa, pues? Que el lambebota de su hijo se fue para el juicio, don Pedro Pablo. Eso es lo que me pasa. Ay, pero, ¿pero qué tú no puedes entender que mi hijo aprecie mucho a Pedro Pablo? ¿No lo puedes entender? No, no lo puedo entender. Entonces, si tanta bronca tú le tienes a mi hermano, entonces te divorcias y lo dejas en paz y listo. ¿Qué? ¿Pero tú te volviste loco, Gerardo Enrique? ¿Tú te volviste loco? ¿Cómo yo me voy a divorciar de Juan José? Y todo lo que yo me he calado viviendo en esta posilga, chico. ¿Tú te volviste loco? ¿Ah? Ah, un momentico. Ahí sí te pasaste, Esther, te pasaste. Con mi casa no te metas. ¿Cuál casa, doña Tivaide, por favor? ¿Cuál casa? Si esto es un rancho que para bajar los baños hace falta todos de agua. ¿Ah? Mire, es que se lo juro que yo voy a hacer lo imposible porque Juan José se venga conmigo para Miami. ¿Y saben qué? No les va a mandar ni medio dólar. ¡Guarda de chulo! ¡Es que todito se van a morir de hambre! ¡Todito! Señor Torrealba, usted que lo conoció bien, ¿podría decirnos qué tipo de persona era Ángel Vega? Ángel era un buen tipo cuando estaba sobrio. Desgraciadamente, debía mucho y su afición por el juego y las mujeres, pues. Le traía muchos problemas. Y lapidaba todo nuestro dinero, todo el dinero que salía de la empresa. Tenía una afición muy grande por el juego y las mujeres y eso... Y eso le traía muchos problemas. Señor juez, como ve, la única prueba que tiene la fiscalía es la del proyectil que asesinó al señor Ángel Vega. Que según las experticias salió de una de las armas de mi defendido. Ya les expliqué que ese día había muchos invitados a la fiesta y que, bueno, mucha gente tuvo acceso a las armas. Mucha gente pudo haberlo hecho. Y según o de acuerdo a la carta de la señora Torrealba, tampoco indica que ella y la víctima tuvieran una relación. Como ve, no hay pruebas suficientes para que mi defendido sea considerado culpable o el asesino del señor Ángel Vega. Por lo tanto, le exijo que le concedan su libertad plena y que la fiscalía se ocupe de buscar nuevos indicios para el esclarecimiento de este asesinato. Así es, tienen que buscar al verdadero culpable de Ángel. ¡Yo no maté a Ángel! ¡Con Ángel! ¡Yo levanté el sueño de mi vida! ¡Yo jamás pude matar a ese hombre! ¡Porque ese hombre era mi amigo! ¡Porque ese hombre era mi amigo! Bueno, este, si eso es lo que usted realmente piensa de nosotros y de nuestra casa, yo creo que mejor es que se vaya inmediatamente de aquí. Sí, y que se vaya yendo de una vez, porque cuando Juancito entre por esa puerta y se entere de toda la catajarra de piro porque tú nos echaste, ahí sí verás que se acabó esta arilla. Ay, no, por favor, no, mira. No le digas nada, don José. Doña Tivaide, por favor, discúlpeme, mira, yo, yo estaba enajenada, yo no sabía lo que estaba diciendo, yo nunca, nunca debía haber dicho todo lo que dije, de verdad, no, no fue con esa intención, yo, yo no quería hacerle daño, yo no quería en ningún momento... Pero lo hiciste, lo hiciste, y bastante. Tivaide, Tivaide, entiéndame, por favor, yo estoy, yo me desespero, y no sé qué hacer, me vuelvo loca cada vez que Juan José se va detrás de mi cel. La culpa es tuya, sabes, la culpa es tuya porque tú sabías muy bien que Juan José no te amaba y te casaste con él igualito. Mira, ni se compra ni se vende el cariño verdadero, así como dice la canción, ¿no sabía? Es que ya yo no sé qué más hacer, yo estoy desesperada, estoy desesperada y, doña Tivaide, cada vez que Juan José sale por esa puerta, a mí se me va el alma con él, usted me entiende, ¿verdad? Por favor, entienda. Ya, 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 mira, ya deja la lloradera, ya deja la lloradera, que te parece a Oscar de León, ¿ah? Cada vez que veía a Celia Cruz con una llantén, una lloradera, ¿ah? Bueno, que yo la tenga su santa gloria, por cierto. No sé nada, Gerardo, Enrique, ya. Las lágrimas de ella son sinceras, como las de Oscar de León. Porque ella sabe muy bien que Juan José no la ama. ¿Y por qué no me ama a ella, Tivaide? ¿Por qué? Si yo lo amo tanto. Ojalá te amara. Ojalá te amara, ojalá te amara. Porque está igual que tú, sufriendo, porque él ama a mi cel y a ella no le corresponde. Dios mío, tanto. Tanto que me he matado en mi vida para que mis hijos sean felices. Dios mío, permita que lo dejen en libertad, por favor Tú sabes que él no es un asesino Por favor, no permita que se cometa esa injusticia con él, por favor Por favor, te lo juro Mi amor, me duele mucho verte sufrir así Si pudiera, te quitaría todo el sufrimiento que traes encima No, 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 yo no me voy a dejar abatir así por los nervios, no Yo tengo que ser fuerte Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todos juntos ahora? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces aquí? Hoy es el juicio de tu papá ¿Deberías estar con él? Sí, yo sé, Armando Me duele mucho que mi papá esté pasando por ese rollo y... Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en ese juicio ¿Y eso por qué? ¿Acaso no confías en su inocencia? Claro que sí, por supuesto que sí Pero igual me da miedo Aunque... Yo siempre he sentido que él no me quiere tanto como a Misel Desde pequeña Él ha sido mi ídolo Mi superhéroe El guerrero invencible que nos protegía Entonces debiste acompañarlo porque... Él ahora necesita que tú lo protejas No puedo El verlo tan... Tan vulnerable Me da una sensación... De desamparo que nunca había sentido y que no quiero sentir Si mi papá es derribado Imagínate que... ¿Qué puedo esperar para mí? Y no quiero darme cuenta de lo frágil que soy, Armando No quiero sufrir ¿Tú me entiendes? Claro, claro que me entiendo ¿Sabes lo que está pasando? Que... Estás empezando a crecer, Paulina ¿Sí? Eli, no te preocupes, no te asustes porque... Todos pasamos por esa Se sufre, sí Es verdad Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que... Que vale la pena Porque aprendes que... Que en la vida hay cosas buenas que se pueden tomar Vas a aprender... Qué es lo que necesitas Y vas a aprender a desechar... Lo que no te hace falta Paulina... Esa es la única manera de estar en paz con uno mismo Ay, Armando Tú se hablas raro, chico Mira Mejor déjame seguir trabajando Y así de alguna manera ayude a mi papá, ¿verdad? ¿Ves? Estás empezando a madurar Y no te has dado cuenta Tampoco te pongas así Tienes que entender Que ya lo que le pasa es que está despechada Porque... Porque Juan José no la quiere Bueno, ¿entonces por qué no mata el despecho con Camilo Sesto? Ah, o se compra una... Una garrafa de esa de agua loca Ay Pónchale, churrasquito Lo que pasa es que tú no sabes de eso De estar enamorada sola, ¿vale? Bueno, entonces que se divorcie, entonces Que se divorcie, porque Esterilla podría ser muy chévere y todo lo demás Pero yo no me voy a calar Que Esterilla se venga para acá, para la casa Se nos meta aquí Y de paso nos venga a decir Marginales, tierrudo, pata en el suelo, lambucio Ni nada por el estilo Eso tienes razón Tienes muchísima razón Ellos deberían divorciarse de una vez Y buscarse felices por otro lado, como sea Pónchale Pero es que ella no tiene la culpa De haberse enamorado de alguien que no la quiere Miren, el corazón es terco Sí Pero no es bruto Y ella haga lo que haga, Juan José No la va a querer, no la va a querer Pónchale, doña Tivaide Mira, no le diga así tan claro y rapado Que le tumba las ilusiones a cualquiera, pues Es que eso es verdad, amorita Eso es verdad Mira, un hombre no ama a una mujer Ni que le pare un equipo de béisbol completo, pues Han llegado a una decisión Sí, señor Muy bien Te pido Con la facultad que se me ha otorgado como juez de la república Declaro que el indiciado por el delito de homicidio Ciudadano Pedro Pablo Torrealba Ha sido declarado inocente ¡Eso es verdad, Pedro! Así tenía que ser Con la persona del ciudadano Ángel Vega Esto no puede ser Esto no puede ser Este juicio está viciado Esto no puede ser Este hombre es culpable Este hombre es culpable Él es un asesino, Pedro Pablo No puede ser inocente Ahora me toca juzgar a mí, Salvador Y a mí también Prepárense tú y los tuyos Haga lo que quiera, don Pedro No lo voy a estar esperando con los brazos cruzados No, esto es el colmo Me va a decir que usted no tiene fuerza Para agarrar la taza y tomarse el tilito por usted misma ¿Dónde está el asado para aliñarnos? ¡Madre María Purísima! ¿Qué hace esta mujer aquí? Yo no puedo estar bajo el mismo techo Que esta Álvaro Pecaminosa Mamá, 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 mamá Escúchame, mira Tía Zulia está muy enferma Y tú puedes cuidarla Nosotros no podemos cuidarla, por favor ¡Madre! Ella es tu hermana Es tu responsabilidad Que se vaya a un hospital O a los pisos de las hermanitas De la caridad del cobre Porque yo con este ser no quiero nada Pero yo tampoco quiero Que me esté cuidando esa prendevela Prefiero morirme de mengo en la calle Señora Candelaria ¿Usted va a permitir que su hermana Que está tan enferma Se muera? ¡Eso es pecado! Pues si se muere Es castigo de Dios Y si es pecado Pues acepto con gusto Caminar sobre las brasas encendidas Hasta el juicio final Antes de alcahuetearle Una vida pagana a cualquiera Bueno, ya está ¡Al fin del round! ¡A sus esquinas las dos! Mamá, tú vas a cuidar a Zuli ¿Sí? Sin perros Sin perros Te la llevas para la casa Porque estoy seguro Que papá no se va a molestar Y si no la cuidas aquí Tú decides Pero de mi tía Zuli Te encargas tú Yo no maté a tu esposo Julia Siempre te lo dije Y acaba de quedar comprobado Y en cuanto a ti Salvador Voy con todo lo que tengo Contra ti Porque me vas a pagar Una a una Todas las que me hiciste Incluyendo lo que le hiciste A mi hija Michelle Lo que pasó con su hija No tiene nada que ver Con lo que está pasando con usted ¡Tú le destruiste la vida a mi hija! Siempre te dije Que la mantuviera Fuera de todo esto Pero no me hiciste caso Ahora amárrate bien Los pantalones Porque no voy a descansar Hasta que te vea Comiendo porquería De mis manos Botellas de ron Una de caña blanca Cuatro vasos rotos Ahí estamos bien Cuatro vasos rotos ¡Liocio! ¡Ay Dios mío! ¿Qué haces tú aquí? Si a ti te andan buscando Como palito de ronero ¡Mijo! ¡Vente! ¡Vente! Que tengo que hablar contigo ¡Anda! Te lo dije mil veces Salvador Que averiguaras bien Antes de acusarme Ante cualquier autoridad Pero no Tú no me hiciste caso Aquí no hay nada Hay que averiguar Pedro Pablo Tú mataste a mi esposo A traición Y eso el pueblo lo sabe ¡Ay ya ya! ¡Cállate loca! ¡Ay cálmate Cristina! Tú sabes que esa señora Está enferma Y que haya salido bien Librado de esto Don Pedro No significa que no haya Asesinado a mi padre Mi papá no es un asesino Cosa que no puede decir Del tuyo Que se la pasaba Con cuanto criminal Y apostador Vení para este pueblo ¿Quién está hablando Contigo Micele? Tu padre siempre vivió Al margen de la ley Jugaba Apostaba Y hacía negocios turbios Para pagar su apuesta Aquí no se estaba juzgando El modo de vida de mi padre Se estaba juzgando Su asesinato Es que tu padre No tenía otra forma De morir Sino como vivió Violentamente Micele Yo creo que lo mejor Es que nosotros No nos vayamos Sí, sí, sí Vámonos, Micele Vamos Permiso Yo aún sigo sospechando De usted, Don Pedro Usted no es ningún santo Y tiene razón Y hace bien en creerlo Porque eso te garantiza Que me la voy a cobrar Una a una Todas las que me hiciste Sobre todo Las que le hiciste A mis dos hijas Ay, Dios mío Párame ¿Dónde estoy? Ay, Candelaria Tuve un sueño espantoso Ese es el maligno Que te está llamando A su reino Qué maligno Ni qué ocho cuartos Chica Es algo peor, Candelaria Qué bueno que Goyo Me trajo hasta aquí Porque me siento más segura Pero no te acomodes mucho Que él lo hizo Porque es un alma caritativa Pero en lo que te pongas buena Te vas Porque él está felizmente casado Con esa muchacha Ay, Candelaria Si Goyo Es tremendo Tremendo muchacho Ya lo sé Un hombre sano Que no quiero que contamines Con tu aire de Sodoma y Homorra Y si no me da la gana de irme Tu alma está condenada Sigue siendo mala Mucho cuidado con lo que hace, Zulay Porque esta vez sí estoy lista Para enfrentarte Ay, por fin Por fin Justicia, Dios mío Mi papá sale absurto de toda culpa Es que yo sabía Es que yo sabía Claro que sí Es que así tenía que ser Porque tu papá es un hombre honesto A mi ser Un hombre correcto Que se va por la calle El medio, pues Claro Y en ningún tribunal Le iba a estar haciendo caso A la suposición El Ovega, por favor Mira, esta niña ¿Y cuál de ellos es tu amante? Me imagino que los dos Porque eres igualita Que tu mamá promiscua Y relajada Señora, por favor, señora Respetes, ¿sí? Por favor Tienen por qué ser grosera Con mi ser mamá Mire, señora A su edad es muy feo Está diciendo cosas tan horribles Y mucho menos a una dama Como mi ser Bueno, ya, ya Calma, calma, muchachos Calma Que la señora Está enferma Y está mal de la cabeza Pobrecita ¿Cómo te atreves a hablarle A esta doña Julia? Bueno, muchachos Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que la verdad triunfó Ante la mentira ¿Vamos? Sí, vamos Eso ya lo veremos, mi ser Aún no se ha escrito El final de esta historia Música ¿Qué te pasa? Hola. ¿Cómo está todo? ¿Tú qué? ¿Con dos novias andan aquí solitos? No, vale, no ves que la galla billetúa no la dejaron venir y la otra seguro se quedó cuidando los ocho hermanitos. Ah, tú sí eres gracioso, vale. Ahora por tirarte las de gracioso, la misión que le tenía el pana se la voy a dejar a ti. ¿Ahí qué tengo que ver yo en tu doble rollo? Bueno, que yo vengo con las dos, pana. Primero traigo a una y después voy y busco a la otra. Tu misión, que acabas de aceptar voluntariamente, es distraer a Maranta mientras yo voy a guisarme a la otra. Bueno, viceversa y al revés. Te estás arriesgando demasiado, Alfredito. Estás loco. Te vas a quedar sin una y sin la otra, sin la fe y sin la mami. Bueno, pana, tranquilo que yo sé lo que hago. Y tú, panita, acuérdate que tu papá es portugués y pega duro. Y todavía no sabes qué rapaste cálculo, ¿verdad? Observen y aprendan porque no lo voy a durar toda la vida. Aprendan para cuando crezcan. Permiso. Es tu misión. Qué lástima que Manocese tuvo que ir, ¿verdad? Sí, es una lástima. O es encantado celebrar con él el triunfo de mi papá. Pero Juan José siempre va a estar con tu papá, así que no te preocupes. Mira, Misely, hablando de tu papá, él no está muy bien y tú lo sabes. Sí. Sí, yo lo sé, Neptalí, de verdad. Y lo que más lamento es que yo no puedo regresar con él a la empresa. Misely, yo sé que yo fui el primero en pedirte que no regresaras a la empresa. Pero tu hermano Vladimir no es de fiar y tu papá te necesita. Ajá. ¿Y qué hago, Neptalí? Yo no quiero volver a ver a Salvador más nunca en mi vida, ¿me entiendes? Es más, yo quisiera desaparecerme. Este no es momento para eso. Este no es momento para desaparecerse, Misely. Neptalí, yo tengo el derecho de olvidar y rehacer mi vida. ¿Salvador quiere acabar conmigo? Es más, yo estoy completamente segura que él se aprovechó de mi torpeza para ejecutar la venganza. Esa venganza que siempre tenía en la cabeza. Ay, Misely, está bien, tranquila, cálmate, yo entiendo eso. Pero ahora entiéndeme tú a mí. Tu papá no está bien. Él no va a poder solo con esta batalla, con todo lo que le viene. Se te puede quebrar en cualquier momento. Piénsalo. Caramba, pero miren quién está aquí, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ah, como que pasaste el detector de galla por la entrada, ¿no? ¿Chamos, qué estás diciendo tú? Eh, como que voy a buscar a una amiga por la entrada. No, ya va, ya va. Necesito que te quedes aquí acompañando a Maranta mientras yo busco unos refrescos. No, no hace falta, yo no tengo sed, de verdad, no te vayas. No, no, tú eres la reina de hoy. Quédate aquí, sí, quédense aquí. Eso sí, clavados, no se mueven de aquí porque después no los consigo. Aquí. Ella es mi prima. Lo que pasa es que pensó que era Halloween y por eso... ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. No, 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 ok, ya, 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 Maranta, pues, yo me pasé, pues. ¿Sabes qué? Yo también soy tu pana. Y más, para que veas lo pana que soy, te voy a decir realmente dónde fue Alfredo. Yavira. ¿Por qué te das esos guamazones, así? ¿Será por el tipo ese con el que estuviste encerrada en la oficina? Ese es un muerto. Y los muertos no se resucitan. Tú y tus secretos, Yadira. Sabes todo sobre todo el mundo, pero tú no le sacas provecho a eso. Eso es lo que tú crees, papito. Lo que pasa es que a mí no me gustan los rollos, mi amor. Yo no soy como Zully, que no puede haber un problema porque enseguida ella ¡plup! ¡Cale! El tipo ese la conoce. La está buscando, que es peor. Y eso es malo para mi negocio. Bueno, pues en mal momento se vino a enfermar Zully, chico. Mal momento. Tú y Sebastián me tienen hasta aquí harta, cansada. Y bueno, sí, Alfredito sí está empatado con una galla y eso es lo que a ustedes les da grima. Pues lo siento, arreglen su rollo y a mí me dejan en paz. Mire, yo lo único que quiero es que no te hagas una película y que después no te guste el final. Ay, ya, sí, 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 dime. ¿Qué me vas a decir? Que Alfredito no está comprando refresco. Que está hablando con una tipa que está podridísima de buena. Mira, ¿viste? Es que los hombres son demasiado básicos. A más B igual a C. Eso es todo. Pero ¿sabes qué? Di lo que tú quieras. ¿Por qué no? Te creo. Yo confío en Alfredito. Y punto. Yo en ti no confío. Si yo me hubiese venido con Amaranta y con su novio, hace rato, mi amor, que estaría aquí bailando. Y yo, tres metros bajo tierra. Bueno, mami, pero pongas así. ¿Quién te entiende, además? Te llamo para que me esperes y nos vengamos juntos. ¿Y tú prefieres estar con Amaranta y su novio? Amor, ¿para qué vas a lamparear si tú puedes brillar con los propios? Ay, ya, yo no sé. A mí no me gusta quedar mal. Seguramente que Amaranta está brava conmigo por embarcador. Segurísimo. Bravo. Si yo acabo de hablar con Miguel y me acabo de decir que estaba de los más apechugada con su novio. No te pongas la vida. Vamos a echar un pie, ¿sí? No, no, no. Vamos a dar una vuelta a ver si conseguimos a mi amiga. No, 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 no. Pero bueno, vale, que aplique con tu amiga, vale. ¿Hasta cuándo? Ay, mi amor, pero tú sí eres gafo. Conchale. Ay, mira. Allá está. Sí, sí, sí. Tiene que ser ella. Ay, no, no era. Bueno, si no la vi, ¿qué más puedo hacer, verdad? Es que tengo demasiada sed. Ay, mi amor, vamos a bailar esa canción que me encanta. Ay, sí, sí. Mi amor, pero de verdad es que tengo mucha sed, mucha sed. Vamos allá con refrescos. Bueno, aquí, aquí están los refrescos. No, 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 pero es que esa es la barra de las birras. Por allá es la de los refrescos. Bueno, pues será después. Porque yo quiero bailar esa canción, es esa. Amor, vale, pero... Es que me encanta. Mira, ve, después la repite. Es más, yo ahorita cuando pase por allá, le digo al DJ que la repita y que te la ve. Ay, sí, buenísimo. Y que diga de una vez dónde estamos para que Amaranta y su novio nos ubiquen. A este voy a tener que darle un refresco puyado para que se le olvide de una vez Amaranta. Está bien, pues, está bien. Pero quédate aquí, ¿sí? Que después me pierda. Papi. Ah, que le diga a tu amiga si la veo que estamos aquí, ¿no? Ay, papi, por eso es que yo te adoro, mi amor. Vamos, vamos. Yo solo vine a pedirte el divorcio, Salvador. Quiero divorciarme de ti. Y quiero que sea ya. Ciudadano Pedro Pablo Torrealba. Ha sido declarado inocente. ¡Sí, hombre! ¡Vamos, Pedro! Así me tiene que ser. Convertido contra la persona del ciudadano Ángel Vega. Por favor, papá. Por favor, no me permitas desfallecer en mi intento de venganza. Te lo juro que yo amo a mi ser más que a mi propia vida, papá. Y por eso te pido la fuerza para acabar con ella y con toda su familia. Mauricio. Hermano, ya la empresa está rodando. Los consumidores empezaron a responder. Muy bien. Solo falta ejecutar los despidos necesarios. Aquí está la orden para recursos humanos. Solo tiene que firmarlo. No, Lorena. No. Yo no voy a votar a nadie. Pero ya veré cómo asumo el costo de esa decisión. Pero yo no voy a despedir a ningún empleado de esta empresa. A ningún trabajador. Alfredito, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Y los refrescos? Vamos a hablar con Miguel y te explico, ¿sí? Ay, no, 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 no. Otra vez con ese mamarracho, no. A mí me cae muy mal. Pero bueno, mami, vamos un momentito. Mami. Alfredito, ¿tú me llamaste mami? No. Tú a mí nunca me dices mami. ¿Qué es lo que te pasa? No, 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 chiquitita, chiquita, chiquita, mi chiquita. Lo que pasa es que estoy asustado, ¿ves? Porque tuve un problema con el tipo de los refrescos. El tipo me quería cobrar de más y... Y bueno, yo le dije que era un abusador, pues, y que le iba a mandar al Indeco. Entonces el tipo me amenazó con que me ha dado unas manos. ¿Qué? Pues vamos a hablar ahora mismo con ese abusador porque... No, 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 no. Pero él está prestando un servicio a la universidad. No, mi amor, pero es que entonces se arma la tangana y quién va a llevar la culpa a este que está aquí. No, mi amor, yo no quiero cargar con esa culpa. Además, mira, Miguel, epa. Mira que me encontré en el camino. ¿Tú no le ibas a cuidar, ah? Acuérdate que tengo una conversación pendiente con tu papá, chamo, y no creo que quieras que converses con él. ¡Amaranta! ¡Fernanda! ¡Hola! Situaciones extremas, medidas extremas. Salvador va a tener que dormir con un ojo abierto. Yo no soy hombre de andar perdonando. Y menos a que me desgracia una de mis hijas. Bueno, cálmate, mi amor, sí, que ahora tu prioridad es descansar. Descansar nada. A mí el que me la hace no la cuenta. Y ya Salvador me ha hecho demasiadas tratadas. Y yo te apoyo, papá. Claro que sí. Ya Salvador demostró lo que es capaz de hacer. Cuando tú entraste a la cárcel, ese infeliz votó a mí el de su casa. Se apoderó de las acciones de la compañía y empezó a implantar su estrategia. Tiene que haber una forma de salir de él. Tiene que haberla. Ya, ya, mi amor, pero no adormentes a tu papá que acaba de salir de la cárcel y puede sufrir otra recaída. Más bien encárgate tú de todo. A mí lo que me puede producir otro infarto es saber que Salvador se salga con la suya. Cuenta conmigo para hacer lo que tú quieras, papá, pero con cuidado. Mira que Salvador repotenció su odio. Y ahora se trajo a su ex esposa, que ahora es su socia. ¿Ah, sí? Esa era la mujer que estaba con él. Muy bien. Se casó con Misel engañándola y luego se trajo a la otra. Muy bien. Es decir, que enamoró a Misel para después desecharla como a una escoria. Esta es la sala comedor. Así está la cocina y el dormitorio. Sí, sí, ya nosotros sabemos porque este es igualito que el mío, que está dos pisos más arriba. Sí. Eliana, me encanta, me encanta. Sí. Yo lo quiero alquilar. ¿Cómo hago para mudarme? ¿Cuándo lo puedo hacer? En cuanto a ver el depósito. Y un mes de adelanto se puede mudar. Que del papeleo me encargo. Bueno, eso ya, eso ya. Ya lo voy a sacar de este cheque. Ya va. Me pico. ¡Ay, eliana! Bueno, ven vecina, vecina, venga que le voy a ofrecer mi espalda para que firmes ese cheque. Y le des la bienvenida a tu nueva vida. Listo. Ahí está. Gracias. ¿Está bien? Le deseo buenas tardes a su nueva casa. Yo le aviso para la firma del contrato, ¿no? Gracias. 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 Es muy amable. Muy amable. Le chau. Le chau. ¡Ay, amiga! ¡Ay, sí, tienes cosas! No lo puedo creer. Es que en cuanto yo vi ese papel pegado en la cartelera, ¡juá! Lo arranqué. Y bueno, para que nadie se te adelantara. ¿Te gusta? Ay, amiga, yo no sé cómo agradecértelo, de verdad. Gracias. Gracias, amiga. Su libertad no cambia nada a mis planes con la empresa. Yo soy el que manda. Y se va a hacer lo que yo diga. ¿Y quién te dijo que eso es así? Nosotros todavía somos dueños de una gran parte de Aceite Torrevega. Eso es correcto. Don Pedro todavía tiene una buena cantidad de acciones en esta empresa. Así que tú no puedes hacer nada sin antes consultárselo. Mejor vámonos, Salvador. Yo pensé que esto iba a ser una reunión seria. En donde todos tendrían claro cuál era su lugar. Siéntese, niña. Ay, amiga. Siéntese. Siéntese. Y si no es capaz de decir algo inteligente, pues... Cállese la boca. Yo me voy a calar lo que tú dices. Solo por ahora. A sabiendas de que el poder me lo robaste. Me lo quitaste a punta de trampas. Así que si pensabas quedarte con la empresa, estás equivocado. Te vas a quedar con las ganas. No, pero ¿en qué mundo vives tú, la de mí? ¿Ya se las quité? Ustedes no tienen más remedio que bajar la cabeza ante mí. Goza tus minutos de triunfo. Porque solo son eso. Minutos. Pronto te veré suplicando por todo lo que le hiciste a Misel. De tus cochinadas. Esa va a ser la que te voy a cobrar con más ganas. Ya vas a saber de lo que es capaz un padre herido. Pero este hombre te está amenazando. Quédate tranquila, niña. Quédese tranquila. Que yo no le voy a matar a su hombrecito. No. Yo no soy un asesino y eso quedó demostrado. ¿O no? Porque lo peor que le puede pasar a alguien no es la muerte. ¿Verdad, Salvador? Hay cosas peores. Desde niña te conozco. Brindado de ti, te he amado desde siempre. Amanece en girasoles. Que aguardan la luz como aguardo yo tu amor. Eres la dueña de mi corazón, bella niña, luz divina de mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!